Ya amigos, tengo los dos pedidos en la maleta. Yo hago delivery con un monociclo eléctrico. Ya con esto ya completo la doceava entrega de la tarde. Oh, anda por acá hasta un hueco. ¡Ya lo vi! ¡Pero me caí ahora con este huevo! ¡Ya viene el montón de huevo! Como ven a las finales, hemos sacado 150 soles trabajando 5 horas con esta aplicación de delivery. ¡Hola muñecos! Con el que me he inscrito el día de hoy. Como pueden ver, junio 2 es de 12 a 5 de la tarde. Y por hacer como les expliqué, bueno no les expliqué. Pero si hago 14 pedidos, me pagan 30 lucas adicionales a lo que uno pueda ganar en esas entregas. Si hago 16, la aplicación te paga 55. Y si eso es 18 en estas 5 horas, pues te pagan 120. Todo esto es adicional, o sea, como una bonificación a lo que tú ya puedas haber ganado durante esos pedidos. Apoyado en este incentivo es de que planeo obtener más de 100 lucas en estas 5 horas de trabajo. Unos momentos después... Primer pedido de la tarde, 12 y 11. Bueno, en realidad me he conectado a las 12 y 5. Y me cayó ese pedido doblete para cobrar 12 soles. No cobrar, es lo que gano por estas dos órdenes. Y la distancia de recobrar son 2 kilómetros, 600 metros, 2 kilómetros y medio. Ah, como ven, está cerca, estoy en San Borja, por la estación San Borja, sobre el tren. Y debo recogerlos en San Borja Norte. El Aguajal, así conozco ese restaurante. Y el otro es de La Nona Pastas. Ojalá que estén listos los pedidos para enterarlos lo más rápido posible. Ah, chicos, mientras voy esperando el pedido, les explico que yo hago delivery con un monociclo eléctrico. Que es básicamente una rueda, como ven, no ocupa mucho espacio. Y en realidad me permite poder entrar a centros comerciales de manera rápida, porque no tengo que ir a los estacionamientos. Y no pierdo mucho tiempo buscando uno. 12 segundos después. Ya, ya llegué al segundo restaurante del pedido doble que tenía. Ojalá que esté listo el pedido. Bueno, muchachos, ya tengo los dos pedidos en la maleta. Son las 12 y 36. Casi me he demorado unos 25 minutos recogiéndolos, pero ya los tengo y así que los voy a entregar. Supongo que me demoraré unos 10 minutos en hacer estas dos entregas. Y ahí vamos por el tercer pedido. Ya, entregado el primer pedido son las... No sé verlo ahora, sí. 12 y 45. Y este... Ya voy por el segundo pedido. Estaba muy cerca de acá. Sí, estuvimos en San Borja, cerca del pentagonito. Pero esta vez me voy a ir como para las artes. Unos momentos después. Ya, entre los dos pedidos son las 12 y 47. Y trato yo de alejarme de esta zona porque estoy al alcance de que me caiga algún pedido de un centro comercial que no me gusta ir. Es el Jockey Plaza. Ahora les cuento por qué no me gusta ir. Lo que pasa es que es tan grande que... Y ni siquiera tiene los restaurantes ubicados todos en un mismo lugar, ya que hay un patio de comidas. Incluso hay restaurantes que están en el boulevard. Y a veces te toca un pedido que no sabes dónde está. Y cuando consultas tampoco te saben ubicar muy bien. Así que pierdes mucho tiempo. Y lo que justamente tratamos de ahorrar en este tipo de incentivos es el tiempo. Así que me estoy yendo como para San Borja Norte. Y de esta forma ubicarme en un mejor lugar para que me caigan pedidos. Ah, justo cayó un pedido. Vamos a ver cuál es. Tal cual, me cayó un pedido de la panca del Jockey Plaza. Obviamente lo vamos a liberar porque si ven es súper lejos. No nos conviene. Así que procedemos a liberarlo. Algunos centímetros más tarde. Bueno, me cayó ahorita un pedido doble. 15 lucas. Tengo que recorrer 3 kilómetros. Tengo que recoger todo esto en Pardos de San Borja. Avenida San Luis. Ya, Pardos, si manjo. En San Luis. Y tengo que llevaros por acá nuevamente por el pentagonito. Así que, bueno, este pedido es mucho mejor que el anterior. Son 15 soles que nos ayudan bastante. Y no tenemos que cruzar la Panamericana. Ni meternos en la Javier Prado. Como me había tocado con el anterior pedido del Jockey Plaza. Así que, vamos a hacerlo. Y llegamos a la cocina de Pardos. Ya, ya tengo los dos pedidos en la mochila. Y ya estoy por el pentagonito. Para poder entregarlos. Es la 1 y 10 de la tarde. Y supongo que en 10 minutos ya terminaré de entregar estos dos pedidos. Eso quiere decir que en 1 hora y 10 hemos repartido 4 pedidos. Y como han visto, ganado aproximadamente unos 28 soles. Nada malo. 301 Augusto. Muchas gracias. Ya, ya entregué los dos pedidos que tenía. O sea, ya habíamos cuatro. Otro es la 1 y 17. Así que estamos bien. Me estoy alejando ahorita un poco de la zona donde entregué. Porque, por experiencias, sé que si me quedo ahí y le doy entregado. Me puede caer un pedido que es por la encalada o el centro comercial El Polo. Y tampoco me gusta ir mucho por esa zona. Porque cruzar la Panamericana es un poco complicado. Y ya se darán muchas vueltas. Así que, bueno, ya estando por aquí. Ya no me deberían de caer pedidos por ese lugar. Y estamos listos para recibir los siguientes pedidos. Ya, muchachos. Quinto pedido de la tarde. Me toca recogerlo por aquí. Esta zona está muy cerca al Puente Primavera. Y lo tengo que llevar como tres kilómetros. O sea, me meto bastante a surco. Pero no importa. Igual es una zona en la que llego muy rápido. Hay bastante pista. No está muy transitado. Así que, vamos a darle. Bueno, a mí me gusta mucho trabajar con este clima frío. Porque, bueno, en verano sí es bastante fregado por el sol. No tienes que echarte bloqueador y todo eso. Aparte que hace calor, ¿no? Y empiezas a sudar. Pero con este clima es bastante manejable. Te pones una casada con un cortaviento y ya está, ¿no? Mira este cielo. Es hermoso. A mí me encanta este clima. Me encanta el cielo gris así de Lima. Para mí es mi clima favorito en todo el año. No, y trabajar un domingo también es bastante chévere. Porque no hay mucha gente. Tampoco hay muchos carros. O sea, las pistas están más vacías. Y se disfruta más. Amigos, el pedido ya estaba listo. Así que nos vamos para la casa del cliente. Como es un triste kilómetro que tenemos que recorrer. Pero en tema de horas son la una y media. La una y media. Ya, muchachos. Ya tengo el pedido en la maleta. Como bien estaba listo cuando fui a recogerlo. Por lo que no perdí mucho tiempo. Y ya estoy por la avenida Velasco Astete. Yendo a la casa del cliente. En realidad me toca ir hoy día bastante lejos. Esta está la avenida Benavides, más o menos. Fueron como tres kilómetros los que me asignó el día de hoy en este pedido la aplicación. Pero como el pedido ya estaba listo, no he perdido mucho tiempo. Es la una y media, una y treinta y cinco. Así que vamos bien. Vamos tranqui. Esta es una carrera de largo aliento. Así que son cinco horas. Tenemos que estar conectados. Son catorce, dieciséis o dieciocho pedidos los que tenemos que hacer. Por lo cual no hay que desesperarse. No, no, no hay que desesperarnos. Quedernos tranquilos. Y nada. Más tarde. ¿Qué tal muchachos? Ya entregué el quinto pedido. Y ya automáticamente me sonó dos pedidos. O sea, un pedido doble. Para recoger. Pucha, no me ubico bien. ¿Por dónde es esa vaina? Ah, ya. Esto es por el Loba Lidereta. O sea, en Benavides. Dos pedidos. Y para diecinueve lucas. O sea, casi veinte lucas, ¿no? Vamos a hacerlo muchachos. A diez. Ceviche sesenta y nueve. Ya, gente. Toca esperar un poco. El pedido aún no está listo. Me han dicho que está en preparación. Bueno, es lo que siempre dicen. Esperemos que no se demore mucho. Igual estamos con tiempo. Ah, y quiero aclarar algo. Quiero aclarar algo. Para que luego no estén diciendo. Mano, que yo me inscribí en Rappi. Que de verdad que yo no gano así. Y esto del otro. Y bla, bla, bla. Entonces, hoy es un día domingo. Es un día donde hay mucha demanda de pedidos. Los pedidos me van a caer a cada rato. Y en su mayoría, bueno, digamos que pagan más que en cualquier otro día de la semana. Ya hay más propinas. En realidad, la aplicación sigue el pago es bastante menor. Pero con las propinas que te entrega el cliente es que se eleva un poco. Luego les voy a mostrar la aplicación más o menos cuánto es lo que la misma app me pagaría a mí sin la propina del cliente. Que en realidad es una miseria. Pero bueno, es lo que es, ¿no? Ya gente, miren, esta es la ganancia que tengo hasta el día, hasta ahora. Tenemos 35 soles. Bueno, tengo. 6 no. Tengo 35 soles. Compuesto por estos dos pedidos dobles. Y el pedido solo que me tocó. Si vamos aquí, el detalle. Ven que la aplicación por este pedido doble solo me hubiera pagado 4 soles. Y la propina son 8. Así que por eso es que el pedido es de 12 soles. Y en este de acá que es de 15. Bueno, el pedido doble también son 4 lucas. Es una miseria esto en realidad, ¿no? Pero la propina del cliente es lo que hace que el pedido sea más atractivo, ¿cierto? Porque si no, estaríamos hablando de las ganancias que te da la aplicación misma. Es una tarifa de 2.80. Acá hay una propina de 4. Y lo mismo será en este pedido que estoy haciendo de 20 lucas. Seguramente es un pedido de 4 soles. Un doble de 4 soles que fuera por esa tarifa en realidad. No se podría trabajar mucho en la aplicación. Y ya, ya me enteraron el pedido. Así que voy a ir a recoger el segundo pedido que tengo. Ese pedido doble. Que vendría a ser mi séptimo pedido. Y ahí vamos a recoger el séptimo pedido. Todavía no está listo. Así que bueno, vamos a descansar un toque para esperar a que nos lo entreguen y poder ir a la casa del cliente a entregarlo. Ah, dato importante, ¿no? Mientras voy esperando aprovecho para cargar este celular de acá. Que es el celular que utilizo para hacer mi pediderio. Porque se descarga, pucha. Cuando llegue al 30%, ah, no dura ni 10 minutos y se descarga. Ya me pasó la semana pasada de que se descargó. Es más, incluso lo conecté cuando tenía poca batería. Igualitos, empezó a bajar la batería y me asusté porque si sacaba la batería no puedo seguir entregando o repartiendo más pedidos. Incluso tenía ya un pedido en la mochila y yo dije, ah, la tiza apaga, ¿cómo hago para entregarlo? Pues porque no voy a poder ver dónde está la casa del cliente, no voy a poder darle finalizado y toda una vaina. Así que no voy a esperar esta vez que se descargue y voy a ir cargándolo cada vez que tengo tiempo. No solo este, sino también el celular con el que estoy grabando. Dato importante, ¿ah? Siempre tener su power bank para este tipo de incentivos que son de varias horas y no dejar que el celular se descargue tanto. Y ahí es la casa del cliente, así que... 2.15 para Sabrina. Sí. Debo tomar unos poquitos. Listo, ya está. 12 segundos después. Ya, gente, acabo de entrar ahorita el pedido... Mi séptimo pedido, que era el pedido doble que me había tocado hace un rato. Y me volvió a caer otro pedido doble. Está destapando 10.50, recorrer 2.3 kilómetros. Ah, lo bueno es que me está mandando... O sea, me está devolviendo un poco como para San Borja, ¿no? Que es lo que me gusta estar más allá porque... Estando en este límite también me podía mandar como para, no sé, Tomás Marzano, San Juan de Miraflores... Ya me pasó alguna vez, pero este me está regresando. Así que está muy bueno. 10.58 luquitas, nada de especialidad, ¿eh? Este sería ya mi octavo y noveno pedido. Ah, si se preguntan por la hora, son las 2 y 19. Empezamos a trabajar las 12. 12 y 10 prácticamente. Nada mal, nada mal el día de hoy. Bueno, chicos, ya llegué a Don Belisario y estoy esperando a que me entreguen el pedido. Espero que no sea mucho tiempo para ya entregarlo de una vez y terminar con esto para irnos a la casa. Ya, gente, ya tengo el primer pedido doble que me cayó en la mochila. Era Don Belisario, bueno, se demoró, se demoró unos 10 minutos aproximadamente, ahorita, las 2 y 37 de la tarde. Y estoy yendo para el segundo punto que es Little César, que está cerca aquí en la avenida Aviación. Esperemos que esté listo. Bueno, Little César casi nunca se demora. Aunque la vez pasada dije eso y, pucha, el pedido se demoró como media hora. Pues ojalá que no seamos alados y que esté listo para poder ir a entregárselo a los clientes y que nos caigan más pedidos. Y así cumplir el incentivo de irnos a nuestra casa. Ya, amigos, tengo los dos pedidos en la maleta. Son las 2 y 45 de la tarde y ya estoy yendo a entregar el pedido doble que me había tocado, o sea, el octavo y noveno pedido. Calculo terminar a las 3 de la tarde, eso quiere decir que me quedan dos horas para poder hacer los pedidos que restan. Bueno, así tengo 9, para llegar a 14 necesito 5, para llegar a 16 necesito 7 y 9 para el siguiente incentivo. Bueno, yo apunto a hacer el incentivo de 16 pedidos. Espero que me caigan rápido y que no se demoren mucho. Unos momentos después. El décimo pedido de la tarde son las 2 y 55. Y me cayó este pedido, bueno, para recoger en el Open Plaza Angamos. Y ahí tengo que llevarlo hasta Aviación, ¿no? Pero Aviación bien tirando para Tiguereta. Bueno, vamos a hacerlo, pues. Bueno, este pedido que nos ha tocado, tenemos que ir al centro comercial Open Plaza Angamos. Y de lo que me vacila de poder trabajar con este vehículo, el monociclo, es de que no voy a tener que ir al estacionamiento y perder tiempo estacionando la moto, la bicicleta. Simplemente entro como si fuera un cliente más por la puerta y van a ver. Y voy al McDonald's, que sé dónde está. Está muy cerca a una puerta de ingreso que está en Tomás Marzano. Y no pierdo tiempo de esa forma. Así que me entregan el pedido y salgo rapidísimo a poder entregarlo a la casa del cliente. Y como ya les dije, en estos tipos de objetivos, lo que más queremos es ahorrar tiempo. Buenas. Sí, sí, ahorita me lo quito. Estoy en McDonald's. Bueno muchachos, ya estamos aquí en McDonald's del Open Plaza. No hay ningún pedido listo todavía, así que nos toca esperar. Tenemos tiempo, así que fresh. Ya, ya tengo el pedido de McDonald's en la maleta. Me toca entregarlo por la avenida Aviación. Se demoró unos 15 minutos. Son las 3 y cuarto. Así que estamos todavía con buen tiempo. Como les dije, este es mi décimo pedido. Y esperamos que nos caigan más pedidos y que estén listos para poder terminar el incentivo. E irme a casita. Algunos centímetros más tarde. Ya gente, me cayó otro pedido doble. 8 luquitas. Y recorremos 2.4 kilómetros. Con esto ya tendríamos 12 pedidos. Cada vez más cerca a nuestro objetivo. Gente, ya están listos los dos pedidos. No me demoré mucho. Son las 3 y media. Y ya vamos a entregar con esto los 12 pedidos. Faltan 2 para el incentivo de 14. Y nos faltan 4 para el de 16. Bueno, ahí se apuntamos el de 16. Ya ahí entregué el pedido número 11. Y ahora estoy por la avenida Pedro Venturo. Como ven, calles libres. Por eso está chévere trabajar un domingo. No hay muchos autos. Las vías están despejadas. Y puedo ir súper tranquilo. Ya con esto ya completo la 12a entrega de la tarde. Y todavía me queda como 1 hora y 20 para hacer 2, 4 o 6 pedidos. ¿Querés? Sí. 3 y 40. 3 y 40 de la tarde. Hasta el momento, con 12 pedidos, vamos haciendo 75 soles. Nada malo. Estamos un día próximos a llegar a los 100. Bueno, si ya damos el incentivo sobrado, vamos a pasar 100 soles trabajando en estas 5 horas. Como ven, han sido pedidos con bastante propina en algunos casos. Eso es lo que ha ayudado bastante a subir un poco las ganancias del día. Más tarde. Bueno, gente. Me cayó el pedido número 13. Que es un ratiturro. Tengo que ir a este punto. Y ahí me van a decir recién a dónde tengo que ir a entregar el pedido. Esperemos que no sea muy lejos. Porque sé que este turro acá suele mandar a Monterrico. Que es bastante lejos. Que es bastante lejos. Pero bueno. Esperemos que sea por acá cerca nomás. Ya, gente. Recogí el pedido en el ratiturro. Y me ha tocado llevarlo para guardia civil. O sea, seguimos aquí por San Borja. Y eso me vacila porque como que no me voy y no es algo de la zona donde me deberían de caer los pedidos para que cuenten en el incentivo. Ah, eso tampoco les había dicho. Si, digamos, la cobertura que tengo para poder hacer estos incentivos es una determinada zona que vendría a abarcar los distritos como San Luis, San Borja, Surco, Surquillo, Miraflores, San Isidro, Jesús María Lince. Pero si me cae un pedido que me saca para la Molina, no me lo contabilizan. Así que no me conviene mucho, digamos, como que irme a los extremos y siempre me conviene quedarme por el centro de cobertura de este incentivo. Estoy yendo por la ciclovía de San Borja, Sur. Es bastante cómodo y tranquilo. Ya, como ven, estoy a nada de ya el primer logro que es 14 pedidos. Son las 4 y 5. Todavía me quedan 50 minutos aproximadamente para hacer este de aquí y quizá meterle al de 16 pedidos. Vamos a esperar, vamos a ubicarnos en una buena zona. Estoy ahorita por el óvalo Tiñones. Bueno, cayó el primer pedido ganador. El pedido número 14. Es para recoger en el McDonald's. Estamos lejos, brother. ¿Por qué me mandan así? Pero bueno, no importa. Ojalá que no demore este McDonald's porque tiene fama de demorar bastante. McDonald's que está en Guardia Civil con Javier Prado. Y debo entregarlo paso por allá, ¿no? Casi llegando a Javier Prado con el trébol. El trébol de circunvalación. Paga 5 lucas, pero esto ya significa nuestros primeros 30 soles del incentivo. Así que vamos a hacerlo lo más rápido posible para completar los dos siguientes pedidos. Ya, ya estoy yendo para el McDonald's. A esta hora es cuando los pedidos ya empiezan un poco a escasear, ¿no? Porque ya la hora del almuerzo ha terminado y básicamente los que piden son menos que a las 2 o 3 de la tarde, ¿no? Que toda la gente empieza a pedir comida. Ya, gente. Ya estoy llegando a McDonald's. Estoy por la avenida Guardia Civil. Para recoger el 14º pedido de la tarde. 4, 4 y 16. Así que si no se demora mucho, todavía voy a tener por ahí una media hora para que me caigan dos pedidos. Y poder llegar a los 150 soles, ¿ah? Porque si hago 16 pedidos, sobrado llego a los 150 lucas en esta tarde. Así que deseenme éxitos. Ya llega el McDonald's. Ya nos toca esperar ahorita en el McDonald's. Todavía no está listo el pedido. Y, este, vamos 80 soles prácticamente. Con este pedido que es 5, diríamos 85. 85 lucas. Sin contar el incentivo que son 30, ¿no? Que con ese diríamos 115. Y, bueno, o sea, para 4 horas y media laboradas. Está muy bien, ¿no? Ya, muchachos. Ya entregué el pedido número 14. Y, bueno, ahorita me estoy alejando un poco de esta zona. Porque, como les dije, y me pasó hace un rato. Si me quedo acá y le doy que le entregue el pedido. Me va a jalar seguramente algún restaurante de Jockey Plaza. Y no quiero ir para esa zona. Porque me demoro demasiado. Así que me voy a tratar de ubicar por San Borja Norte. Con San Luis. Ahí estamos bastante lejos para que ya no nos caiga ningún pedido del Jockey. Dos mil años más tarde. Sí. Ya había caído el pedido. Nos alejamos lo suficiente. Me ha caído en Doña Churrita. Es un restaurante que está en la avenida San Luis. Es un restaurante, no. Es una dulcería, digamos, ¿no? Y tengo que llevarlo para el pentagonito. Si lo hacemos en menos de 15 minutos, vamos a tener unos cuantos minutos para que nos caiga el pedido ganador número 16. Y con ese, el incentivo de 55 soles. Ya estoy llegando al restaurante. Aquí en Doña Churrita. Unos momentos después. Listo, gente. Antes de las 5 justo me cae el pedido número 16. Sí, 16. 6 luquitas. Y bueno, prácticamente vamos a tener que llevarlo casi, casi, casi a la Panamericana Sur, ¿no? Este, pero no importa porque ya es el último pedido que vamos a hacer. Y con este, el incentivo de 16 pedidos que nos pagaban 55 soles. Vamos a ver al final cuánto hemos podido lograr sacar en estas 5 horas de chamba, ¿no? Que se van a extender un poquito, unos minutos más, porque lo que me demora en ir a la pastelería y luego entregar. Pero ya les digo cuánto. Bueno, muchachos. Ya tengo el pedido en la maleta. Son las 5 y 20. Y ya estoy yendo para la casa del cliente. Se logró lo que me había propuesto desde un inicio, que eran hacer 16 pedidos para obtener ese bono extra de 55 soles. Y pues, eso es un poco lo que les he querido compartir el día de hoy en este video. He logrado sacar 150, casi 150 soles en 5 horas de trabajo con la aplicación Rápido. Ojo, que esto no es todos los días. No es que siempre se vea así. Los domingos es un día de mucha demanda de pedidos. Hay buenas propinas. Y si te sabes mover mucho también por la ciudad, por los distritos que hay bastante demanda, se pueden lograr unas ganancias de este tipo. Bueno, muchachos. Como ven, a las finales, hemos sacado 150 soles trabajando 5 horas con esta aplicación de delivery. Nada mal para el día de hoy. Ahora sí, vamos a casita. Y con esto, muchachos, concluye mi video del día de hoy. 150 lucas trabajando como delivery de 5 horas, hermano, 5 horas. Y bueno, quiero que quede claro de que esto no es algo que suceda siempre. No es que siempre vas a sacar 150, 200 o 100. Yo apuntaba, como les dije, un inicio a 100 lucas. Y bueno, se dio un poco más, sacamos 150. Pude haberme quedado en 120, 115. Como pude haber sacado también 80 lucas y algo así, ¿no? Pero yo creo que si uno le pone bastante empeño, te dedicas a trabajar, un domingo, así, unas cuantas horas puedes llegar a sacar un dinero interesante que te pueda ayudar en la semana o en tus finanzas mensuales. Gracias por ver el video.